¿Aló, mi amor? ¿Pachi? No, soy yo. No, no. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Escúchame una cosa, Victoria. Sabiendo tú que la Pachi está enamorada del caco, ¿cómo es posible que no le hayas dicho que el caco se va a morir de cáncer? Salgan, por favor. Tranquilo. Conversa con tu papá. Tú no me puedes obligar a hablar contigo. No, yo sí puedo. No me hagas demostrártelo. Hace mucho tiempo que no me sentía tan feliz por lo del caco. Sí, po. ¿Para qué te voy a decir que no, sí, sí? Es que, Vicky, me pasa una cuestión súper loca. Me imagino todo con él, ¿cachai? Como que miro para adelante y mi futuro entero con él. Y me imagino que podemos llegar a viejitos juntos, contentos, queriéndonos bien. No sé, dándole comidita a las palomas en la Plaza de San José. Y que nos veríamos tan lindos. Es que el amor es impresionante, encuentro. Es como dicen los Beatles, todo lo que necesitas es amor. Sí, porque hasta un corazón tan machucado como el mío se ablanda y vuelve a sentirse contento cuando hay amor. Es hermoso. Ya, está acá, está acá, ya está. Nada de lo que tú me digas ahora me importa. Simón, escúchame. Simón, escúchame. La vida es corta. Yo estoy haciendo todo lo posible para que el día que yo no esté tú tengas un buen recuerdo de tu padre, ¿ok? No te pongas en lo dramático, queri. Porque yo, a diferencia de mis hermanos, yo a ti no te necesito. Simón, ¿qué pasó? No quiero hablar. No. Acaba. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos conversando esto? Porque estoy pensando que... que estoy lista para encontrar a mi hijo. Quiero que sepas que la Pachi se está ilusionando mucho contigo. Se está haciendo muchas esperanzas, se está proyectando contigo. Y yo creo, sinceramente, que no es justo. No es justo que la Pachi no sepa la verdad de lo que está pasando. Y yo te quiero pedir una cosa. Si no hablas tú con ella, voy a tener que hacerlo yo.